11 y 20 minutos, seguimos haciéndole compañía hasta las 12 del mediodía. Ahora vamos a conversar con el autor y director Hernán Aguilar, que presenta en el Paseo La Plaza, la Cátedra del Puto, una obra que hace rato que está en cartel, y bueno, que quería un poquito que nos contara él sobre esta obra. Bienvenido al programa, ¿me estás escuchando Hernán? Sí, te estoy escuchando Alicia, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido, bienvenido. Bueno, quería que nos contaras un poquito esta obra que hace rato que está en cartel ahí en el Paseo La Plaza, ¿no? Estamos arrancando esta noche en el séptimo mes consecutivo. Ah, sí, claro, o sea que está muy bien con el público para que tanto... La verdad que es increíble lo que pasa, lo que pasa con la gente aparte, ¿no? No solamente la cantidad de gente que se llena todos los sábados, es muy difícil que queden dos o tres entradas dando vueltas por ahí, pero realmente estoy sorprendido, emocionado, un poco de todo, porque han pasado cosas, ese tipo de cosas, ¿viste? Que decís, bueno, si lo que yo escribí vale para esto, bienvenido sea, ¿no? Por ejemplo, te lo cuento chiquito. Hará dos sábados, tres sábados atrás, una señora con su hijo de 11 años, por supuesto, si están acompañados de la madre, ya no se había pasado del padre, pueden entrar, no hay problema. Entonces la señora dice, yo me hago responsable, que sea tranquilo. Bueno, entran, ven las funciones, se sientan en la primera fila, y entonces Raúl cuando ve que hay un chico más chiquito, empieza a hablar un poco con él. Y se travese así un vínculo. Armamos en el final, yo así voy todas las noches, entonces estoy yo, y entonces se arma una comunicación con el público en el cierre, ¿viste? Que después se traslada a que parezco el papa, porque todo el mundo viene a saludarme, a darme la mano a la gente y a agradecer. Pero lo de este chico fue increíble. Estaban sentados en la primera fila, y el chico cuando terminó, ya después de este segundo final que tiene, corre al fondo donde estaba yo, me abraza, me da un beso y me dice gracias. Qué bueno. Y además, ¿sabés qué? Yo pienso realmente en este momento y después de lo que pasó con la cuarentena y toda una obra que esté tantos meses, obviamente tienen algo que decir, porque funciona el boca a boca, y la verdad que es una satisfacción para ustedes que puedan estar en cartel tanto tiempo. Y bueno, contales un poquito sobre de qué trata para aquellos que no la vieron. Bueno, los que no la vieron tienen este mes y el mes que viene, vamos a estar hasta finales de noviembre, en la plaza, si Dios quiere, y vamos, estamos pensando, tenemos alguna propuesta para el verano, pero nos vamos a quedar en Buenos Aires, igual no vamos a ir a ningún lugar. Porque está muy complicada, ¿viste? Las cosas de trabajar dos días, tres, ¿no? Y entonces es medio complicado. Pero bueno, la obra es una cabalgata histórica donde yo voy narrando que, es decir, los homosexuales, los gay, como quieras llamarlo, no salen ahora por decreto de necesidad y urgencia, diría yo, sino que en realidad vienen desde la historia, como decimos, desde el fondo mismo de la historia. Llegaron a la tierra con las cucarachas, ¿entendés? Entonces hace tantos años, y faltaba contar la historia en la República Argentina. Entonces arrancamos con mucho humor, pero todo lo que decimos muchas veces no, pero todo es real, todo es real, no hay nada inventado. Me basé en un libro que me había dejado, Carlos Jauri, que me dijo, algún día lo vas a usar, y tenía razón, algún día lo usé. Investigaciones de Zebrelli, y yo mismo que estuve como no sé cuántos meses en la Biblioteca Nacional recabando datos. Entonces, por supuesto que está tomado con mucho humor y tiene el agregado del autor. Por ejemplo, nosotros hablamos de Frenci y Beruti, que eran raros, porque la verdad, ponerse a dar cintitas celestes blancos en la Plaza de Mayo, que no eran celestes blancos, sino que eran rosadas, porque el celestes blancos todavía no estaban, da que hablar. Entonces nosotros decimos que es la primera pareja gay de la historia. Claro, y esto que vos decís del humor es muy importante, porque a través del humor se pueden mostrar muchas cosas, algunas tremendas que tienen que ver con la discriminación, pero el humor lleva a distenderse, pero también a conocerlas y a difundirlas, ¿no es cierto? Así que el tema del humor es muy importante para todo en la vida, aún en las situaciones más trágicas, el humor te sana en muchas cosas. Y decime, vos ya habías trabajado con Raúl Mouso, que es el... Sí, sí, nosotros hicimos tres espectáculos juntos. Ah, o sea, que ya estaban... La revista The Cocktail, que fue un éxito más de parte, después sacamos a Buenos Aires, donde yo lo dirigí a él, en realidad él hacía la coreografía, pero yo era el director general de ese espectáculo. Después él me dirigió a mí en un espectáculo que se llamaba Salsa Rosa, y después ahora le tocó a él dirigirme a mí de nuevo. Claro, ¿y cuánto le llevó? Bueno, vos ya dijiste armar esta obra, ¿cuándo la escribiste? ¿En qué año? No, escrita está desde hace bastante tiempo, la fui retocando, retocando, y creo que este año dije, este año hay que ponerla, es el momento justo, porque en realidad nosotros, los chicos que salen a volantear en la calle, y entra gente que no sabe qué va a haber, y salen y les agradecen a los volanteros haberles dado el volante y que hayan entrado, porque la garantía es que si no se ríe, le devolvemos el precio de la localidad, porque la gente se ríe desde que empieza hasta que termina. Con un momento que a veces casi toda la función de la gente lo aplaude, pero cuando no lo aplaude están esos silencios de respeto. Contamos una anécdota de Freddie Mercury que tiene que ver con el HIV, ahí mandamos un mensaje, así como también hablamos de la represión que el ministro Trócoli, que era el ministro del Interior en el momento de Alfonsín, allanaba boliches, y que su hijo había sido uno de los primeros que se habían infectado, y lo mandó a vivir al sur para sacárselo de encima y taparlo. Entonces también tiene algunas denuncias, claves, que por ejemplo, una colega tuya vino y dijo, pero esto yo no lo sabía. Claro, sí, es cierto. Si hiciste una investigación, seguramente salen ahí datos que no conocemos, porque, bueno, salvo a través de investigaciones se pueden hacer, así que es un trabajo arduo también el que hiciste. Sí, 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 fue. Pero hermoso, un trabajo arduo pero hermoso, y si la consecuencia es esta, lo volvería a hacer de nuevo diez veces. La verdad que terminamos emocionados todas las funciones nosotros, porque nos emociona la actitud de la gente, esa no la esperaba. Yo sabía que el título es nuevo, el título es fuerte, y yo decía, no, el título es gancho, y el título vende, porque primero vende el título, ¿no? Y que la gente salga de la manera que salga, me duele un poco que los periodistas, los críticos de los diarios, ni aparecieron, pero tampoco ni los necesitamos, porque la gente vino igual. Bueno, con tanto tiempo en cartel, creo que está a la vista eso, ¿no es cierto? Sí, 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 claro, acá, muy a la vista. Y bueno, vamos a seguir esto dos meses más, esperemos que nos sigan acompañando, porque la verdad que nos hace muy bien, y ahora te voy a dar una primicia, voy a reponer el 7 de enero, 51 años más tarde, mi primera obra de teatro. Ah, mirá vos, 51 años. 51 años para demostrar que en este país nadie hizo nada, porque estamos con los mismos problemas, las mismas situaciones que hace 51 años atrás, cuando estrené ya Argentina, Soso, ¿qué haces? Ah, mirá vos, muy interesante eso, ya te vamos ahí a estar llamando para que nos cuentes, y lo que te preguntaba es si le llevó mucho tiempo ponerla arriba del escenario. No, 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 porque en principio habíamos dicho que lo iba a hacer yo como actor, y Raúl me dirigía. Al segundo ensayo, yo estoy con un problema en una pierna, viste, que todavía no lo tengo totalmente, y yo, mirá Raúl, hacelo vos, vamos a invertirlo, no, vos estás loco, hacelo vos. Acá la cosa es muy sencilla, encontramos 5 voces y está el espectáculo hecho, y así se fue, trabajamos para buscar 5 personajes diferentes, totalmente diferentes, porque hace desde un milico hasta un mazorquero, este, contando, contando sus historias, que aparece Camila, la gente se muere de risa con la aparición de Camila Goff, este, y bueno, tiene un rigor histórico, y un rigor, este, de fechas exactas, y de situaciones que son exactas, viste. y decime, entonces la gente, claro, sí, sí, te escucho, pero, te escucho, te escucho. Sí, no, que eso está bueno, porque la gente duda, viste, como tienen esta posibilidad de hablar con él, otro día se lo contaba a Diana, el presidente del gesto, me dice, pero Hernán, ustedes no se dan cuenta de lo que están haciendo, vuelven a una cosa maravillosa, tenemos que hablar de este tema, porque es el contacto del autor con el espectador, que no se da. Claro, claro, es cierto. Así que lo que están logrando me parece genial. Sí, eso es cierto. Y fue de casualidad, fue de casualidad, viste, no fue que lo pensamos, ah, vamos a hacer esto para, era hacer un chiste final, viste, que Raúl se olvidó de decir algo, y yo le digo, che, Raúl, empezó así, che, Raúl, se olvidó de decir algo, estoy acá, cuidado con nosotros. Y él cuenta ese chiste, cuenta ese chiste, hace ese chiste, viste, que es muy divertido, para que la gente dice, volvió a aplaudir y se va, viste, porque el sábado pasó, pasó algo, le digo, Raúl, ¿vos no sentiste la sensación que estabas en tu casa con la gente acá adentro? Porque no se iban, no se iban. Claro, qué bueno esto que decís del autor, porque vos sabés que los autores generalmente, bueno, dan su obra para hacer, pero por ahí no tienen tanta presencia, a lo mejor en los ensayos, viste, pero no todos los autores tienen tanta presencia, y menos en todas las funciones, en las obras, así que eso también es una novedad. El trabajo, yo quiero que vean el trabajo de Raúl, porque ha logrado una creación de cada uno de los cinco personajes que hace, más el catedrático, porque esto es una cátedra, una cátedra auspiciada por la Asociación de Amigos de la Avenida Santa Fe, que es donde hay muchos caminando, y entonces va dictando la cátedra, la gente puede tomar nota, después le da una clase especial, una bolilla especial, para los que no son gay, para que no caigan en desgracia sin darse cuenta, que es muy divertido, porque él mira la parte y dice, a ver, ¿cuántos hay? Uno, dos, tres y medio, y nadie se lo toma mal, viste, nadie se lo toma mal, como los chistes trans que contábamos. Bueno, muy, muy, muy interesante, yo no la vi, pero... Si quieren venir a divertirse, si quieren venir a divertirse, no lo duden. Antes de, antes que terminen, voy a ir a verlos, porque todavía no la vi, Dale, te espero, Alicia. Y este, y voy a ir a verlos, y para despedirte, vamos a dar bien todos los datos, de día, hora, todo, para que sepa la gente. Sábado, 20 horas, paseo a la plaza, sala Cortázar, y nomás en la entrada del paseo. Bueno, ¿cuánto sale en la entrada? Está, dos mil. Dos mil pesos. Pero hay promociones, hay promociones, que vayan y pidan la promoción, que con mucho gusto se las... Bueno, hoy para todos los que vayan, de parte de tuya, de parte del programa, le vamos a hacer un dos por uno. Bueno, vamos a decir también que esto, que hay posibilidades de descuentos, y este, y bueno, y que están hasta fines de noviembre. Hasta fines de noviembre. Hasta fines de noviembre. Bueno, lo vamos a recomendar, porque ya, ya es una novedad que esté tanto tiempo en cartel, son muy talentosos, así que te agradezco este ratito, y seguramente vamos a llamarte para enero, cuando restrenes tu obra. el sábado 7 de enero se restrena. Bueno, te mando un abrazo, muchas gracias. Un beso grande, muchas gracias por todo, cariño.